Hay que decir las cosas como son, y acá lo termina el árbitro, acá lo termina el árbitro. Un partido que se le complicó mucho y va a Amaral seguramente a compresar eso con el árbitro. Va a compresar eso con el árbitro. Es más, algunos buscan... Sí, tienen que sacar, la policía tiene que ir ahí, así es. Falta vía. Y falta, yo creo que sí, yo creo que sí, no tuvimos la jugada de la falta. El detalle que eran ya 50 minutos. Sí, 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 ahí se había cumplido el tiempo, pero Cristal tiene que poner las barbas en remojo. No, 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 han agredido lamentablemente a alguien, algún miembro del comando técnico de San Simón. ...se para, normalmente parecía que iba a disparar a Mike Guevara, y lo sorprende, fíjate, prácticamente está en una línea diagonal.